Yo que te despedías, eh, te he copiado muy mal, muy mal este cambio, eh, ahí, eh, costándome rescatarte, pero si soy que te despedía, no te entendí todo lo que decías, así que venga, Juan Antonio, eh, 3010 alfa 0169, un placer haber hablado contigo por acá, eh, te deseo un muy buen fin de semana, muy buen provecho si también vas a comer y nada. Aprovechando que está la propagación muy guapa, 27351 para hacer cuerda familiar y hasta un próximo cruce, un abrazo a 273, eh, no sé, voy a pasarle a Piojín, a ver si sigue por ahí, a ver, atento Piojín, si llevas copiado. Pues ya quedamos pocos, venga, adelante, cadorce, si hoy no comes, me cago en 10. Piojín, si tiene que comer, loops, venga, adelante, cadorce, si eres cagliado, si no te debo, pues ya quedamos en 10. Cadorce, tranquilo carajo, lo que decías,하지, como cuốn, va a pasarle a la, en 10. Música Igualmente Javi, un placer haber hablado contigo Y ya nos copiamos ahí en otro momento Buen provecho y hasta la próxima Yo también voy dando ya por acá Y supongo que los demás también Así que venga, hasta otro ratín Javi, cuídate A ver, atento Crono, atento Rismi si vas llevando copia Vale, afirmativo Carlos Ya este es el último cambio que me tomo Estoy en la puerta de casa Y eres el único al que copio Vale, eres el único al que copio Estoy en la puerta de casa Te estoy grabando un vídeo He tenido que encender ahí el filtro Y nada, porque aquí ya tengo más QRM Estoy apantallado Pero te voy rescatando con una señal muy buena O sea que nada 7,351 Ahora sí que me quedo Voy a ver si vitamino Gracias por el QSO Muy ameno Y me ha hecho mucha ilusión Carlos Un saludito Y nada Luego yo ya también subo los vídeos Y podrás ver ahí como vas llegando Tanto en altura Como aquí dentro del QTH Un saludo Carlos Extensivo ahí para todos los compañeros 7,351 Y hasta otro cruce Chao, chao Ok, pero no Al ciento por ciento Copiado Sin ninguna dificultad Todo el comentario Así que Que eso Me lo voy a repetir Pero bueno Te digo lo mismo Un placer muy grande Haber podido contactar contigo Tras tantos años Y ya Ya te lo repetí Más a menudo A ver, a ver Si pones ahí algo en base Y a darle caña O sea que Luismi Eso Buen provecho Un abrazo muy grande Ya te paso uno por ahí Enlace al vídeo Cuando lo tengas Cuídate Un muy buen fin de semana Y a muchos de aquí Hasta la próxima Luismi Un abrazo Chao, 7,3 De parte de De toda la rueda Para ti Había por ahí una estación Que preguntaba Si soy lobo Eh, si Soy lobo Solitario Adelante